Música Ya las chaviotas tienden su oro y abren sus hadas para volar Andan buscando nidos de amores, nidos de amores no encontrarán Ay como brilla tu negro pelo como las olas al reventar Miles de conchas tiene la arena, que hermosas perlas tiene la mar Música Si quieres vamos a mi barquilla Si quieres vamos te llevaré Música Ay que bonito es tener amores en esta tierra que Dios formó Música Dame un abrazo, dame un besito para vivir más contento yo Música Música Dame un abrazo, dame un besito, vente conmigo y vamos al mar Música Música No te confíes de las mujeres que en esta vida juegan traición Música 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 Música